¿Buscas tener éxito en tus campañas de marketing digital? Entiendo que sí y por ello hoy quiero hablarte de la clave para conseguirlo. Y esta clave radica en la profundidad de tus acciones de marketing. Hoy tomo de referencia un artículo reciente que he escrito para el proyecto de Google denominado Think with Google, donde te cuento por qué debes pensar en profundo y no en ancho, en cuanto a marketing se refiere. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez en el canal y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y emprendedores, comienza ahora suscribiéndote a mi canal para no perderte nada. ¿Por qué seguimos obsesionados con tener muchos seguidores en lugar de pocos de calidad? ¿El tamaño realmente importa para los resultados o es un asunto de puro ego personal y empresarial? La realidad es que la base del éxito está en la profundidad, no en el ancho. O dicho de otro modo, en el micromarketing y los micromercados. Lo que quiero decir es que si quieres vender algo, tienes que seleccionar un nicho estrecho e introducirte en él profundamente para conseguir resultados en lugar de intentar llegar a mucha gente que aumentará el número, es cierto, pero no la conversión a resultados. Para ello, lo que debes hacer, en primer lugar, es analizar profundamente y buscar la calidad de tu target sobre la cantidad. Tienes que buscar cómo llegar al núcleo de tu público objetivo para que cuando lo tengas controlado e impactado, ir ampliando ese abanico. Actualmente hay infinidad de formas para hacerlo, mediante geolocalización, segmentación por datos demográficos o por intereses, acciones de publicidad programática... Y todo esto nos identifica de manera clara dónde está nuestro público objetivo y a quién le puede interesar nuestro contenido. ¿Tiene sentido para ti esto que comento? La respuesta normal de las empresas cuando se lo planteo es que sí, pero no sé por qué siguen obsesionadas, ¿no?, en cierta manera con el número pensando en que si tienen más seguidores en sus perfiles sociales van a llegar a más gente. Si la información la comparten en más canales tendrán más alcance y si su gente cercana ayuda en la difusión, todavía más. Siento ser el agua fiestas, pero esto no tiene efecto cuando hablamos del uso del marketing digital y las redes sociales a nivel de negocio. Ya que las propias redes están limitando drásticamente su alcance en relación al número de seguidores. Llegando a casos en algunas redes sociales en las que el que no paga es tan pequeño el alcance que la única manera de tener impacto es invirtiendo en su publicidad para tenerlo. No caigamos en la trampa de mirar sólo el número, es decir, que una publicación haya tenido un alcance de 1.200 personas no nos dice absolutamente nada. Ya que, ¿sabes si esas personas realmente están interesadas o son potenciales clientes de tu producto? Si no es así, ese número a nivel de negocio es igual a cero. Es por ello que debes preocuparte en analizar muy bien en profundidad tu mercado, a ese mercado al que quieres impactar, definir los canales con los que lo vas a hacer y ver cómo puedes generar realmente un impacto simultáneo en varios canales utilizando técnicas como el Fusion Marketing. Para que con ello el impacto sea múltiple, aumentando las probabilidades de conversión a clientes. A día de hoy te diría que te hagas las siguientes preguntas. ¿Utilizas la microlocalización en tu estrategia de segmentación? ¿Tienes definida la plantilla de tu potencial cliente? ¿Sabes cuántos de tus seguidores en redes sociales actualmente son clientes tuyos? ¿Sabes cuántos de ellos podrían llegar a ser clientes? Comienza dando y buscando las respuestas a estas cuatro preguntas que te acabo de plantear para poder usar realmente el marketing hacia la profundidad necesaria que tu producto va a necesitar para ser vendido. No pierdas nunca el foco de por qué usas los medios digitales y que todo el tiempo y recursos que inviertes deben ser realmente una inversión y un gasto, aunque esa inversión en muchos casos se materialice en el largo plazo. Y es que si realmente quieres obtener resultados, tienes que pensar siempre en términos de micromarketing o lo que es lo mismo, en términos de profundidad. Es decir, que voy a trabajar con vosotros tres, ¿quién va a ser el portavoz o voy a tener con alguno más contacto? ¿Cómo lo tenéis un poco organizado esta parte? Primero, esta primera reunión sobre todo es un poco para contextualizar un poco vuestra situación, que me contéis un poco dónde estáis, hacia dónde queréis ir, qué objetivos tenéis, etcétera, etcétera. Yo obviamente ya estuve mirando vuestra web y enterándome un poco de quiénes sois, pero la primera pregunta que tengo es, ¿cuáles serían vuestros objetivos? Es decir, si nos proyectamos en 6-12 meses, ¿qué objetivos queréis conseguir? Objetivos medibles, cuantificables de alguna manera. ¿Tenéis bien definido ese target? Es decir, segmentado por grupos, audiencias, el llamado buyer persona, ¿tenéis esto creado? Lo que me llama la atención es lo que me comentaban, los ratios de apertura de email tan bajos, porque es excesivamente bajo, un 10%, ¿eso pasó de repente o ha ido sucesivamente cayendo hasta el 10%? No, simplemente era para saberlo, porque veo que tenéis muchas herramientas, pero muchas veces al final no es tanto el tener muchas herramientas, sino empezar desde el poquito con alguna herramienta y empezar a construir sobre algo que funciona. Porque si no, muchas veces nos diversificamos con herramientas que hay muy potentes, pero no le sacamos, como estás comentando al final, partido o tracción a ninguna de ellas. Al final, marketing y ventas tienen que ir totalmente unidos, ¿no? Porque si desde marketing se está haciendo un buen trabajo, se están enviando haciendo acciones que generan un lead o una tracción de tráfico positiva, pero hay un periodo de, o se tarda más de lo debido en atender desde ventas, muchas veces los leads, la conversión se pierde por ese proceso, eso lo hemos visto mucho, ¿no? Entonces, para mí es un punto que me preocupa que lo toquemos bien, porque si reduces los tiempos de contacto, muchas veces incrementas automáticamente las conversiones a clientes. Vale, no, lo digo porque a veces, dependiendo del público al que llegamos, hay productos que el precio no tiene un peso muy alto, sino que prefieren una empresa que les dé confianza, que tenga una mayor cobertura, etcétera, etcétera. Entonces, si la gente al final valora eso, valora el precio casi por encima de todo. Como tendremos informes de campañas anteriores, yo los pido para mirarlos también, para ver un poco, porque muchas veces, el tema sobre todo de la publicidad digital, a mí lo que me preocupa es que no esté ejecutada por alguien realmente experto, porque es la diferencia entre el noche y la noche y el día. Es decir, una buena estrategia y como la campaña no esté ejecutada y optimizada por alguien con mucha experiencia, puedes no conseguir resultados, sobre todo en sectores complejos como es el vuestro, que es un sector competido. Yo voy a organizarlo ahora un poquito todo, os pediré una información al principio que necesito que me paséis, algunas cosas que necesito que me contestéis también, y con toda esa información, yo ponerme ya un poco a trabajar, a deciros un poco cuál considero que es la mejor manera, los pasos que vamos a seguir, para dar un poco forma a todo esto, porque el primer paso sobre todo es analizar cuál es la situación actual para marcar ese punto de partida, no decir, vale, esto es lo que hay, vamos a ver hacia dónde queremos ir y cómo hacemos para llegar a ese punto. Por lo tanto, para mí algo muy importante en vuestro caso es trabajar la notoriedad de la marca, es decir, porque hay gran parte de todo esto que como digo, sale por notoriedad sugerida, en puramente branding para mantenernos en el top of mind de nuestros clientes, para que cuando surja la oportunidad estén ahí. Entonces se supone que la teoría dice que si te pasas de dos o tres, esa campaña hay que cambiarla. Yo os puedo decir que hemos tenido campañas con frecuencias de 20 y 21, y funcionaban excelentemente para captar leads, por lo tanto, si algo te funciona, hazlo. Es decir, yo siempre me baso un poco en la realidad de cada empresa, lo que está haciendo, oye, si esto no funciona, por mucho que el mercado o lo eso diga eso, vamos a ir por ese lado. Por eso al final es un poco lo de la prueba y el error, porque es que cada empresa es un mundo, y cada producto es un mundo, entonces hay que ir analizando y leyendo entre líneas que es lo que nos va a funcionar. Y luego sí definir, ver qué campañas, al final, sobre todo para mí lo importante al final es analizar y entender el porqué de las cosas, que entiendo que estáis conmigo de, oye, saber por qué cuando hacemos esto, genera esto, y qué nos interesa con cada una de las campañas, porque hay campañas que a lo mejor son más para awareness, pero hay otras campañas que van a coger leads, porque ahora llega navidades, y nos interesa poner este producto ante cierta audiencia concreta, ¿vale? Perfecto. Con el mismo tráfico multiplicamos por dos los contactos, y a partir de ahí, cuando tienes eso optimizado, empieces a crecer en meter más tráfico a la web. Ahora mismo no esté con eso, pero me decís, oye, Juan, vamos a hacer esto, tengo dudas, la agencia nos ha dicho esto, nos ha propuesto eso, consultarme todo, es decir, yo al final estoy aquí para ayudaros, y cualquier cosa, incluso con la agencia que tenéis, que tengáis dudas, qué tal, hacérmelo saber, hacérmelo llegar, y lo vemos, lo vamos viendo. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale a me gusta si es así, y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag marketingdigitalprofundidad, ¿por qué crees que el marketing de profundidad es más efectivo? Entre todos los comentarios de los vídeos del mes, sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital, valorado en 995 euros, por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades vas a tener de ganarlo, así que deja tu comentario ahora. ¡Suscríbete al canal!